Ya estamos al aire, señoras y señores, presentándoles el artista. Bueno, Valencia, ablójele, papá. Se me destroza el corazón en mil pedazos. Me siento solo como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre. Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones ni el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones ni el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. ¡Eso sí es bonito! ¡Eso! Y muchas gracias a todos por el apoyo que nos han brindado. Por el apoyo, síganos apoyando con su cantante Valencia. ¡Ay, vamos de para arriba! ¿Así o no? Y otra vez de para abajo, pero aquí vamos subiendo. Gracias por todo el apoyo. Dios les bendiga. ¡Feliz mes de madres! Que ya se acerca. ¡Feliz mes de madres! ¡Feliz mes de madres! ¡Feliz mes de madres! ¡Feliz mes de madres!